Decilo, contalo Muchos lo hicieron, no se resistieron Vivieron la vida y distintos rumbo escogieron Sintieron que hicieron lo que quisieron Supieron que si te odio, te odio Que si te quiero, te quiero Vivir salió caro, el que diga que no suena raro Soy paisa, no me paro, por eso es que yo me preparo Y no les saco ni un pero, aprendí a amar la vida No sé si mala mía, siempre he sido un grosero Pero soy de los buenos, de los que nunca destinen Aries va pa' que afinen, miren, rimas va como truenos Algún día nos vemos, nos conoceremos Y miles de historias juntos sumando compartiremos Sé que muchos hablarán Pero no me importa el que dirán No me van a dañar el plan Ando libre y sin a paz Decilo, contalo ¿Qué se dice? Hablalo Decilo, contalo ¿Qué se dice? Hablalo Sobreviví, ni cuenta me di Lo que le pasó a fulano me pudo pasar a mí Todo lo que conocí, que de la vida aprendí No voy a culpar a nadie en errores que cometí No me dejé, por lo mío trabajé Yo me arrebaté, ya mis miedos los maté Siempre respeté, siempre, siempre respeté Mi misión la completé, antes de morir lo intenté De lo que haya, gente que vi Caer en la batalla, uno que otro wanna be Todo lo que conocí, que de la vida aprendí No voy a culpar a nadie en errores que cometí Sé que muchos hablarán Pero no me importa el que dirán No me van a dañar el plan Ando libre y sin la paz Decilo, contalo ¿Qué se dice? Hablalo Decilo, contalo ¿Qué se dice? Hablalo 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 Top en el OG Abstract cuando fuck a beat El diaj, diablo Hablalo 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 Hablalo